Madre Camila nos dice Una cosa quiero recomendarles y es que vivan en paz, en unión y caridad. Aquella voz se hizo eco de los menos escuchados, de aquellos que habían perdido la esperanza, de un tiempo de caerse y levantarse, un tiempo de ir hacia adelante. Así, Madre Camila, supo cambiar el desamparo por la palabra, el silencio por la escucha, la indiferencia por el compromiso. Pero el tiempo ha transcurrido, lento por momentos y vertiginoso por otros. 125 años de búsqueda, de recuerdos inolvidables y de encuentros oportunos, de las tristezas y alegrías, de realizaciones felices y frustrados intentos, de solidaridad y de desencuentros. nacen las razones con que la rueda del tiempo teje la conciencia del hombre y su particular modo de interpretar y transitar la vida. Por eso, acá estamos los que transitaron por la institución, los que nos dejaron, los que aún están y seguramente los que vendrán. ¡Gracias! 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 En su cierto beneficio aniversario, en agradecimiento a la comunidad educativa y al pueblo de Sanjo, presentes en la obra de Márea Camila, Dios quiere almas de corazones generosos Madre Camila Blor 1890-27 de abril, 2015